Hola, soy Carlos Cortés, tengo 24 años de edad, me gusta mucho el baile y estoy participando en la primera edición de Chico Primicia. Pueden votar por mí en www.primicia.com.be o dale me gusta en Diario Primicia. Hola, soy Cristian Ramírez, tengo 17 años de edad y estudio ingeniería acuática. Pueden votar por mí en la página web www.primicia.com.be y también en Facebook Diario Primicia. Un saludo a la gente bella del Estado Bolívar, mi nombre es Rande Lanca, estoy en Comunicación Social y estoy participando por Chico Primicia 2013. Recuerden que pueden votar por www.primicia.com.be y a través de la página de Facebook Diario Primicia. Recuerden que la decisión es suya. Hola, ¿qué tal? Soy Isabel Rodríguez, estudiante de Comunicación Social y actor en formación. Adicto a todo lo que es el cine, tanto delante como detrás de cámaras. Fanático de la magia, todo lo que tiene que ver con escenario y la creatividad. Como por ejemplo, cosas como... ¿Te gusta? Bueno, puedes votar por mí a través de la página www.primicia.com.be o seguirnos por Twitter, arroba Diario Primicia o por Facebook Diario Primicia. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Issa, tengo 20 años y vivo en San Félix y me considero una persona que lucha por su sueño. Así que me encantaría que tú votaras por mí en www.primicia.com.be como también puedes colocar me gusta en la página de Facebook, ya que mi meta es inspirarlos a ustedes a realizar por aquello que más adela, que es su sueño anhelado. Espero tu voto. Hola, ¿qué tal, amigos de Puerto Blas? Soy José Luis Hernández, tengo 20 años de estudiante de Comunicación Social, amante de la radio, la televisión y los medios impresos. Por eso estoy aquí en el concurso de Chico Primicia 2003. Los invito a que voten por mí a través de la página www.primicia.com.be y dándole me gusta a la página de Facebook Diario Primicia. Gracias y espero su voto. Hola, me llamo Kerby Mujica, tengo 23 años, soy modelo. Puedes votar por mí en www.primicia.com.be y en Facebook Diario Primicia. Hola, mi gente de Puerto Blas, soy Luis Enrique Marín. Estoy participando para Chico y Chica Primicia 2003. Los invito a que voten por mí ingresando al Facebook, dándole clic me gusta y ahí dejen su comentario y votar. También pueden visitarme en la página web de www.primicia.com.be. Apóyame. Mi nombre es Oscar Quibeli, tengo 23 años de edad, estudio Comunicación Social. Me encanta la fotografía. Así que les invito a que voten por mí en Chico Primicia 2013. www.primicia.com.be y en Facebook para que le den me gusta a mi foto en Diario Primicia. Hola, mi nombre es Luis Rodríguez y tengo 20 años. Si quieren apoyarme, pueden ingresar a www.primicia.com.be o pueden ingresar en Facebook y buscar Diario Primicia. Vota por mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!